¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy por aquí de nuevo, como podéis ver, primer vídeo de octubre Ya estamos en octubre, chiquis, ya estamos en octubre, último trimestre de este 2022 Y por supuesto sabéis que el primer vídeo del mes me gusta que sea el haul del mes anterior Es decir, del mes de septiembre En esta ocasión os voy a hacer un 2x1, es decir, un haul de compras y reacciones Y esto es porque, sinceramente, aunque no he comprado muchas cosas Pero han sido cosas muy potentorras, de mucho parné La mayoría os las he enseñado ya Os las he enseñado ya, os he hecho vídeos sobre ellas Entonces es un poco absurdo repetirme y volverlo a enseñar todo Así que bueno, aunque voy a hacer un repasito rápido Para que quede aquí constancia de todas mis compras del mes de septiembre Pues bueno, pues eso, no voy a ir muy despacito Suave, suavesito Voy a ir más bien rapidito Así que añado también los recibidos para que tengáis un vídeo haul potentorro De los que yo sé que os gustan Y así veáis un montón de cositas nuevas Así que nada, si os apetece cotillar, ya lo sabéis ¡Quedaos que empezamos! Voy a comenzar por mis compras y empiezo por las que he hecho en Sephora Ya lo sabéis, es justo el vídeo anterior a este Que me compré tres productitos de la colección My Dream Collection De Natasha Denona Paleta de sombras, paleta de rostro y labial Tenéis el vídeo subido Que por supuesto os dejo por aquí arriba Así que por supuestísimo no me voy a enrollar Pero también en Sephora, aprovechando también el descuento del 25% que había Cuando compré estas cositas, me di el caprichín Y me compré la paleta Mini Bronze también de Natasha Denona La verdad es que os reconozco que en el primer momento en el que la vi Me gustó muchísimo porque creo que lo he dicho 50 veces La paleta Bronze de Natasha Denona es mi favorita de la marca Pero a la vez era como en plan Son colores que ya tienes, ya sabes Bueno, estaba ahí dudosa con ella Porque hay algunas paletas que me lanzo corriendo a comprarlas En cuanto salen a la venta Y otras que es como que dudo un poco más y demás Y al final, bueno, dije 25% va La compré Y bueno, es esta de aquí Tengo que decir que es requetemonísima Requetemonísima Es que son mis colores Para qué voy a decir otra cosa Son preciosos Y bueno, os voy a hacer unos chuachecitos para que la veáis Mirad chiquis, pues aquí tenéis los swatches de la Mini Bronze Es preciosísima La calidad es espectacular Pigmenta súper bien En esta ocasión hay 4 sombras mate y una irisada Que hay quien me ha comentado que ojalá tuviera más irisadas Porque bueno, ya sabéis el brillo y la potencia que tienen Pero la verdad es que las mates son espectaculares Y dan mucho juego Es una paleta con la que añadiendo un tono beige mate Por qué no decirlo Te puedes hacer un montón de looks Siempre y cuando te gusten este tipo de tonos ¿Vale? Porque es muy muy cálida Así que bueno, yo encantada con ella Su precio sin ningún tipo de descuento Creo que son unos 25 euros Que suele ser lo habitual en estas paletitas de Natasha Y menos el 25% pues se me quedó río en 19 Una cosa así Así que bueno, encantada con ella Porque bueno, además sabéis que tengo debilidad por las minis No sé por qué debilidad es una monada Otra cosita que me he comprado este mes Que bueno, es que es enorme No sé si se va a poder ver algo Es el calendario de adviento de Rituals Calendario de adviento El barato Entre comillas Aunque no lo puede hacer con las manos Que vale 70 euros 69,90 Porque hay dos más Uno de ciento y pico Y otro de doscientos Flipa He comprado el barato Y tengo que deciros que lo compré online Porque vi que en tienda no había disponibilidad Aquí en Alicante Y aparte de que me llegó rapidísimo En menos de 24 horas Alucinante Nunca había pedido a la web de Rituals Me sorprendió el tamaño Porque teniendo en cuenta que había tres Pensaba que este iba a ser pequeño en comparación Y no Es enorme Y pesa un montón Por supuesto no lo voy a abrir Sabéis que yo soy súper fan del adviento Y súper tradicional en el adviento De hecho Ni siquiera veo vídeos de gente abriendo calendarios Ni nada de eso Aunque lo respeto Y me parece muy bien Para quien quiera tener información Saber lo que viene dentro y esas cosas Pero no es mi caso Así que yo lo guardo hasta el día 1 de diciembre Y bueno Como sabéis también tenemos una tradición en mi Instagram Que es abrir día tras día Los calendarios que tenga ese año Con vosotros Y ver las cositas Descubrirlas y demás Así que nada Os emplazo al 1 de diciembre Para ver Empezar a ver y descubrir Lo que tiene el calendario de Adviento de Rituals Que no sé Es que el año pasado me quedé con ganas de él Y dije el año que viene me lo compro Y bueno ya sabéis que cada año salen antes Así que en cuanto los ves a la venta Si quieres uno cómpratelo Y he dicho Venga El caprichazo de calendario de Adviento de este año Va a ser el de Rituals El año pasado me di el caprichazo del de Sephora Pero este año He decidido cambiar por el de Rituals Y bueno no sé si caerá alguno más De aquí a diciembre Pero bueno ya tengo algunos Ya tengo algunos Más cositas que he comprado en septiembre Y que también habéis visto ya Mercadona Los labiales en barra mate Vale Os hice un vídeo sobre ellos Que por supuesto os dejaré por aquí arriba Pero os enseñé 10 tonos Y en total son 12 Vale Ya lo tenemos claro Son 12 He conseguido uno más El 112 precisamente Me falta el 101 Que es un tono nude Una chica me mandó una foto Muchísimas gracias A ver si en la próxima visita a Mercadona lo veo Pues si me gusta seguramente lo compraré Y bueno me he cogido también este Que no os enseñé en el vídeo Por eso os lo enseño ahora Que es este tono así como Un rojizo bastante amarronado Como un color teja Muy 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 bonito De verdad Muy bonito Y bueno pues lo vi Me lo cogí Así que nada Aparte de los 10 Que os enseño en el vídeo También me he comprado este de aquí Y bueno ya lo sabéis Estos cuestan 4,50 Y ya lo último Que me he comprado Este mes de septiembre Ha sido una reposición Aunque todavía no he terminado El que tengo en uso Pero vamos Está en las últimísimas Y es un lash maker de vivo El que hace pestañas de vivo Que sabéis que bueno Me he enamorado O sea Estoy loca con él Estoy loca con las pestañas Que tengo A mi me encanta Me está yendo muy bien Por supuesto no me hago responsable De como le vaya a la gente Ni de nada Ya os lo comenté En el vídeo de favoritos Que sé que hay mucha controversia Con este tipo de productos Así que cada uno Haga lo que vea bien Yo no voy a obligar a nadie A que utilice nada Ni muchísimo menos Yo solo os cuento Mi experiencia Y bueno Tengo que deciros Que ha sido Muy complicado conseguirlo Está hiper agotado Por todas partes Tiendas físicas Y online De hecho La madre de un amigo Me pidió que si Podía le comprar a uno Y fue en plan Pues espérate Porque voy en búsqueda Y captura Para comprarme yo Uno para mí también Y está siendo Una odisea La cuestión Es que el otro día Por chiripa Me metí en la página web De Clarel Que jamás En la vida Ni me había metido Y lo tenían Así que aproveché Y compré dos Uno para ella Y otro para mí Y también Super bien Clarel También 24 horas Me llegó el pedido Todo perfecto Encima regalito De muestras Una mini talla De champú De regalito Bueno super guay Nunca había pedido A Clarel Y oye Una web Que Primera impresión Como consumidora Chapo De verdad Chapo Así que nada Cuando termine El que tengo en uso Que ya os digo Que es que está ya Estoy repelándolo Pues ya tengo otro Porque yo ya no sé Vivir sin estas pestañas Así de claro Hasta aquí mis compras Así que voy a pasar A los recibidos Y comienzo enseñándoos Cositas que me han llegado Desde Maquillalia Que tengo que decir Que este pasado mes de septiembre Me han llegado un montón De cositas super chulas De Maquillalia Así que yo super super agradecida Como a todas las marcas Y bueno empiezo Me mandaron un paquetito De productos de la marca Airwick Que es una marca De ambientadores Me resultó muy gracioso Porque es una cosa Diferente Y además es que ya sabéis Que me encanta todo el tema De velas Ambientadores Y demás Así que yo Feliz de la vida Dentro del paquetito Venían estas macetitas Con semillas Para que plantes Y demás Que las tengo aquí Y unos cuantos ambientadores Y una vela De lo más variados La verdad No he empezado a utilizarlos Y no por falta de ganas Porque sabéis que me gusta Guardarlo un poquito Tal y como viene Para que lo podáis ver vosotros Aquí en el vídeo Bien Pero vamos Que esto ya tengo casi La distribución De la casa hecha Con eso os lo digo todo Comienzo por esto de aquí Que es un ambientador De micado De los de palitos De varitas De micado Le llamo yo Que es de rosa Y geranio africano Me encanta que fuera Vienen siempre Unas pegatinas De estas que rascas Y puedes olerlos Así que lo puedes oler Tiene un olor muy rico Es bastante suave Bastante suave Me gusta Este seguramente Se vaya para el salón Luego este de aquí Que es de los de enchufe Que es de delicias De verano Y huele increíble O sea Es fresquísimo Es que este ya lo tengo rascadito Es fresquísimo Me encanta O sea que este se viene Al baño Si o si También viene este ambientador En spray Que no hay nada Que me guste a mi más Que un ambientador en spray Porque cuando limpio la casa Empiezo Flash, 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 flash Que en este caso Es de lavanda de Provenza Y flor de miel Sabéis que yo con la lavanda Tengo mis más Y mis menos Así que a ver Que potencia de lavanda tiene Porque muchas veces La lavanda para mi Es excesivamente potente Y tengo que usarla Con bastante moderación Pero por ejemplo Los sprays de almohada De lavanda Me encantan O sea es una cosa Muy curiosa La mía Y por último Esta velita Que es de pomelo Y menta Marroquí Que de verdad No sabéis Cómo huele Dios Me encanta Cómo huele Porque es que huele Al pomelo Que es un olor cítrico Con ese toquecito De la menta Que le añade Un frescor Brutal Este se viene Para el cuarto Del ordenador Tengo ganitas ya De que venga un poquito El frío Para poner velas Porque ya os lo comenté En su día Que no sé por qué Yo si hace calor Velas no pongo No sé por qué Prefiero los ambientadores De micado Y esas cosas Por eso Para verano ambientador Para invierno vela Cosas raras mías También desde Maquillalia Me hicieron llegar Un lote de productos De la marca BH Cosmetics Con la cual Me he hecho Este look Bueno No he utilizado Todo, todo, todo Pero casi Pero casi Así que os voy a contar Un poquito impresiones Y bueno No sé si conocéis Esta marca Es una marca Si no me equivoco Ahora mismo Norteamericana Bastante económica No diría super low cost Pero bastante económica Y hacen un montón De colaboraciones Con artistas y demás Tienen Una colección Con Doja Cat Una colección con Iggy Tienen así cositas Solen Sacar muchas Muchas cosas Y es bastante Conocida La verdad Al menos Yo que sigo A bastantes Influences norteamericanas Y demás Pues bueno La he visto mucho Así que muy guay Poder encontrarla en Maquillalia Y bueno Os enseño lo que me han enviado Me han enviado Una sombrita En formato líquido Que el primer día Cuando la abrí No sé por qué Pensé que era un pigmento Pero no es una sombra líquida Es la Night Shade Se llama así Creo que no tiene Ningún otro tono Ni nada por el estilo Es un tono rosadito Con un montón De purpurinas De destellos Yo la veo más tipo topper Porque como podéis ver No es que tenga Una opacidad Muy brutal Y bueno No la he probado todavía No os voy a engañar Esta no la he probado Así que no sé Pero ya os digo Que quizá me gustaría Que tuviera un poquito más De cobertura Que fuera un poquito más Que simplemente El halo de color Con los brillitos Luego me han mandado Dos paletas de sombras Que estas sí que las he utilizado En el look Esta primera Que se llama Romantic Nomad Me parece una monada De paleta Además súper completita Tiene Los Los Godets Súper chiquititos Es muy compacta Lo que la hace muy cómoda También para llevar y demás Pero personalmente Me parece que la calidad Es un poco regulera Las sombras Irisadas Tienes que humedecerlas Bastante Porque Bueno Hoy por ejemplo En el look No he querido humedecerlas Para probarlas Y esta sombra Es espectacular Es un dúo con homo Precioso Pero He tenido que poner Capa sobre capa Capa sobre capa Y las mates Son muy flojitas Y se pierden muchísimo Al difuminar Me ha decepcionado Un poquito Pero esta otra La Total Plastic Que esta soy En colaboración con Iggy Me ha parecido Una pasada O sea La calidad de las sombras Me ha parecido Muchísimo Muchísimo mejor Tanto las brillantes Como las mate Tienen una Mejor cobertura Mejor textura No se pierden Mucho mejor No sé Así que creo que Dentro de la misma marca Vamos a poder encontrar Un poco de todo Por lo que veo así En este primer Tanteo Viene también Esta pedazo De paleta de iluminadores La Spotlight And Highlight Es enorme Mirad Seis Godets Gigantes En este caso Gigantes De iluminador A mi este tipo De paletas Me parecen muy chulas Pero realmente Yo no les saco Todo el partido Que debiera Porque de hecho Hoy he utilizado Este el más clarito Y ha quedado precioso Porque la calidad Del polvo Es buenísima Super fino No tiene glitter Grandes Todo Shimmer Son muy bonitas De verdad Pero hay tonos Que vamos Yo por ejemplo Estos cuatro tonos Prácticamente No los voy a usar Nunca como iluminador Así que bueno Para mi es un Paletón Un poco innecesario Pero de calidad Tengo que decir Que si que me ha parecido Que está muy bien Así que si vosotros Si que sois de utilizar Este tipo de paletas Oye pues echadle un ojo Porque es muy bonita De verdad que si Bueno se me olvidaba La máscara de pestañas Yo creo que de lo que más Me ha gustado En serio Se llama Stellar Lash Y me parece que hace Unos pestañones Vale que yo ahora juego En otra liga Con el Crece Pestañas Pero sé diferenciar Con una máscara de pestañas Es buena o no es buena Y me parece que deja Las pestañas tan No sé como decirlo Tan bonitas Tan efecto así Feeder mariposa O sea es que las deja Súper separadas Súper naturales Pero gigantes Negras No sé me ha gustado Un montón Es de cepillito de pelo De este Y oye súper suave Wow Me ha gustado muchísimo La máscara de pestañas Pero mucho 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 Y para ser la primera vez Que la utilizaba Aunque ya la abrí Hace unos días La fórmula Fenomenal De verdad Fenomenal Y ya por último Este pedazo De set de pinceles Es enorme Precioso Con los mangos De mármol Bueno Efecto mármol Preciosísimo Que es que es gigante De verdad Tiene pinceles Tanto de ojos Como de rostro Y como veis No lo he abierto No lo he tocado Porque bueno Soy súper sincera Sabéis que tengo Un mogollón De todo Un mogollón De pinceles Y posiblemente Lo guarde Para alguna cosita Así que bueno De momento No lo he abierto Si lo abro Pues ya me lo quedaré Si no me resisto Pero si no Será a lo mejor Para alguno de vosotros Y ya lo último Que me ha llegado Desde Maquillalia Es un paquetito Con algunas De las últimas novedades De Revolution Del Imperio Revolution Como me gusta llamarlo a mi Y bueno Es que lo he abierto Hoy Lo tengo todo todavía Precintado Así que os lo enseñaré De hecho Quiero grabaros algo Con ello Para Instagram Así que Estad atentos Pero os lo voy a enseñar Súper rápido Porque de verdad Que me ha gustado Un montón Este paquetito Un montón De Relove by Revolution Me han enviado Dos productitos De cuidado facial Que no me los esperaba En absoluto Un gel limpiador En formato jelly En formato gelatina Este de aquí Y una mascarilla facial Hidratante y calmante Que es transparente Y tiene estrellas holográficas No sé si se va a poder apreciar Pero me ha dejado Boquiabierta Cuando lo he abierto De verdad Luego me han puesto Un primer De esta nueva línea De Revolution Que se llama IRL Un primer Para el tema De poros Y demás Bueno Un eyeliner En rotulador De XX Revolution En un color morado Con purpurina Precioso Esta paletita Que me encanta De Make a Revolution La de la gama Ultimate Desire En el tono Strip Khaki Que es que es preciosa Mirad los verdes Por favor Es que sabéis Que me pierde Una paleta Que lleve verdes Luego un aceite labial De Revolution Pro Este de aquí También de la gama IRL De Revolution Un labial y superfiladora Conjunto Que han salido ahora Hace poquito Y la verdad es que se ven Preciosos Así que a ver que tal Y que más Porque si que hay alguna otra cosita Ah si El spray fijador También de la línea IRL Es un spray fijador Matificante Así que nada Yo os contaré Porque os digo Que lo he abierto hoy Y tengo muchas ganitas De probarlo Así que nada Estad pendientes De mis redes sociales Y sigo con cositas Por aquí De hecho me suena Como que lo leí Y fue como en plan Mira lo ponen Y todo Lo pone dentro De la paleta Si no estoy confundida Mirad esta es la paletita Y es Scorpio Cancer Y Pisces ¿Vale? Y mirad que chula es Este verde Que me contáis El morado Es preciosa Es preciosa Puede que esta Si que me la quede Para mi No lo sé Bueno muy muy bonita De verdad Muy bonita También me han puesto La paleta de fuego Que bueno Pues son muy mis colores Los de fuego La verdad Por lo que hablaba Antes de la paletita De Natasha Que este es Aries Leo Y Sagitario Mirad que bonita También Son super bonitas Pero super bonitas Y luego De los dos otros elementos Me han puesto El pack para labios Por un lado De tierra Que viene Un gloss Y un perfilador Pues de tierra Que es este de aquí En color rosita Super mono Viene el perfilador Por un lado Y el gloss Por el otro Y el que me queda Que es el de aire Que también es un gloss Y un perfilador Super bonitos Super bonitos De verdad Me parece que tiene Unos colores Preciosos Así que bueno Ya veremos Ya veremos De momento Resisto Porque es que de verdad Tengo tantísimas cosas Pero Jolín Millones de gracias Porque es que además Es una colección muy guay A mi es que todo el tema Este de horóscopos Y demás Y eso que no creo nada En el horóscopo Me mola Me molan más Las simbologías Los elementos En sí y demás Que lo que es el horóscopo Lo que digan las estrellas Y esas cosas Eso no me lo creo Pero me encantan Las simbologías Los dibujos Y todo eso Y otra cosita Que me han enviado Desde Make a Revolution España Y sí, sí, sí Me la quedo Es el calendario De Adviento Qué ilusión tan grande De verdad Cuando lo vi Qué ilusión tan grande Además Este es el grande De 25 días O sea Que este llega Hasta el día de Navidad Porque también han sacado Algunos pequeños De 12 días Uno de Skincare Otros de maquillaje Bueno, han salido Mogollón de calendarios En Revolution Mogollón Abajo por supuesto Os dejaré link Y abajo también Os dejaré descuentos ¿Vale? Que no lo he dicho antes Pero tengo código de descuento En la web de Make a Revolution España Tengo código de descuento En Maquillalia Bueno Un montón de descuentitos Y cositas Que os dejo abajo Por supuesto Así que nada Lo mismo que decía antes Os emplazo Al 1 de Diciembre Para ir abriendo juntos También el calendario De Revolution Ya sabéis también Que desde Corazona Me hicieron llegar Los Magic Chrome Sus pigmentos prensados Duocromo De los cuales Ya os hice vídeo Así que os lo dejo Por aquí arriba Y no me enrollo Pero también Me llegaron El pasado mes De Septiembre ¿Vale? Y bueno Paso ahora a enseñaros Que desde Beauty Drag Que sabéis que bueno Son un amor Y siempre me envían cositas Me han hecho llegar Su primera fragancia Y digo primera Porque sé Que ya están trabajando Nuevas En plural Y bueno Esta de aquí Que es la de Unicornio Es el Unicorn Perfume Este de aquí Que bueno Es el Enixir de Unicornio Que nos dice Que es el perfume De Unicornio Obtenido de forma especial Con su irresistible olor A tarta de fresas Y caramelos Que hacen de este perfume Una creación única Y mágica Bueno Me conocéis Sabéis que a mí me gustan Los olores cítricos Frescos Así que Tarta de fresas Y caramelo No es mi rollo Bueno Viene tal que así En este envase Tan gracioso Es de color Morado Unicornio Que eso me encanta Y siendo súper sincera Me ha sorprendido Gratamente Porque yo esperaba Que no me gustara Absolutamente nada De hecho P.E.K.A. Que es la dueña De Beauty Drag Que la adoro Nos caemos súper bien Me dijo Yo te lo mando Yo sé que no es tu estilo Pero yo te lo quiero mandar Tú regálaselo a quien quieras Y cuando me llegó Y lo olí Fue como Oye Pues no está nada mal Es dulce Seamos síceros Dulce Pero no me parece Excesivamente empalagoso No sé si porque la fragancia Es bastante suave O por qué Pero no es de estos perfumes Dulzones Que te pones Es que a mí me pasa Me meto en el coche Y en el momento En el que cierro la puerta Me ahogo O sea Pues afortunadamente Con este no me pasa Ya os digo Es un olor dulcecito Tiene ese toque Muy muy dulce Pero no es una cosa Que digas Dios mío Me acaba de dar Una bofetada Un trozo de tarta En la cara No es eso Os lo juro Os lo juro Así que si sois De olores dulces Os va a gustar mucho Y si no lo sois Puede que os sorprenda Como ha sido mi caso Así que muy guay Y muy contenta De verdad De que Beauty Drag avance Que saque nuevas cositas Y oye Siempre es una alegría Que alguien que se curra Las cosas Pues consiga sacar cosas adelante Y le vaya bien Así que yo Felicísima De compartirlo contigo Y os enseño ahora Todos estos productitos Para labios Que me han hecho llegar Desde Lily Cosmetics Lily Cosmetics Es una pequeña empresa Que ha abierto Lidia Una chica emprendedora Cariñosísima Majísima Y bueno Me escribió Para hacerme llegar Algunos de sus productitos Y ya los llevo probando Un tiempecito Me están encantando Algunos más que otros Con respecto a tema De tonos y esas cosas Eso es algo normal A todo el mundo No nos gustan Los mismos colores Y bueno He descubierto un par de productos Especialmente que me flipan Así que os los voy a enseñar Bueno Empiezo por los aceites Para labios Que han sido uno De los productos Que más me han gustado Sobre todo el rosa Hay uno completamente transparente Y este que tiene Un ligerito color rosado Que sinceramente No se nota en este Son los labios Pero a mi me parece Que tiene un toque Un poquito más mono Y bueno Me encantan Me encantan Como huelen Me encantan Ay que bien huelen De verdad Como dejan el labio De hidratado De bonito Con ese efecto gloss Pero nada pegajoso Porque es un aceite Bueno Me encantan De verdad Estos os los super recomiendo Luego me envió también Un gloss Este de aquí En el tono Atlanta Que personalmente Lo que no me ha gustado Es el color Porque es un tono metalizado Sabéis que yo no soy Nada fanática De los tonos metalizados En general En general Me refiero para labios En los ojos Si me gustan Y aunque no es feo Para nada No me veo Es que no me veo No me veo Y el gloss es de calidad Tiene muy buena pigmentación Muy buena duración Pero es que el color Pues sinceramente No va nada conmigo Y luego me ha enviado Sus tres labiales líquidos mate Que bueno Os lo digo ya De hecho ya me lo habéis visto puesto El rojo es Rojazo máximo O sea Me flipa Este de aquí Tiene el tono Monroe Es un rojo súper bonito Además Los labiales tienen un acabado Mate Como a tercio pelado Que deja ese aspecto Súper velvete En los labios A mi personalmente No me resecan en exceso Y son mate 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 De verdad Son súper mate Y es que Que me decís De este rojo O sea Es espectacular Los otros dos tonos Son prenda Que es este tono nude Así un poquito anaranjado Que personalmente Fijaos que me gustan A mi los nudes anaranjados Pero este creo que no me favorece Absolutamente nada En mi Instagram Tenéis un reel Donde me pruebo todos Y podéis verlos Y decirme Porque de hecho Ha habido gente Que me ha dicho Que si le gusta Como me queda Y yo no me lo veo Y el otro tono Que es Santa Bárbara Que es un tono así Como más caramelo También es un tono Bastante nude Pero más caramelo Que es un poco raro Pero sí me gusta Tío Me parece un color Bastante especial El de abajo del todo Así que bueno Esto va a gusto Yo personalmente Os súper recomiendo Los aceites Y el labial rojo Vamos sin ninguna duda Pero bueno Ahí los tenéis todos Porque para gustos colores Que para eso están Me llegó un paquetito sorpresa Os lo juro Con la mano derecha levantada Que no tenía Ni pajolera Idea de que me lo iban a enviar Hace muchísimo tiempo Que Nabla No me envía nada Los últimos recibidos Que me hayáis podido ver De Nabla Han sido Por parte de Maquillalia Me los ha hecho llegar Maquillalia Pero Nabla como tal Italia No me había mandado nada Desde hace un montón Yo creo que Desde que me envió El Skin Realist O sea O sea Fijaos si hace tiempo En fin El otro día De repente Llaman a mi timbre Paquete Bajo Y me encuentro Una caja de Nabla Me quedé loca Pero muy contenta Muy contenta Porque sabéis Que yo soy muy fan De Nabla En fin Que venía dentro Este Neceser Y me lo hacían llegar Que bueno Mirad que fantasía De Neceser Por el lanzamiento De su último producto Que es un fijador Para cejas Y bueno Os enseño lo que viene En la cajita Porque viene el fijador Que ahora enseguida Os enseño en profundidad Pero también Han metido Dos de sus productitos De cejas de Nabla Que sabéis que Adoro Brow Divine Para mi es el lápiz De cejas en mayúsculas Fijaos que utilizo otros También más baratitos Y demás Pero Brow Divine Always and Forever Y encima me lo pusieron En el tono Neptune Que es mi tono Así que es súper súper guay Y luego también me pusieron Uno de los Brow Ambition Que son los Rotuladores para cejas De la marca Que salieron hace menos tiempo En el tono Natural Brown Que mi tono es Ash Brown Pero bueno Es un tono bastante versátil Y al que sé Que voy a poder sacar partido Y bueno Yo ya lo tengo Así que este lo guardo De reposición Al igual que lápiz Que lápiz como sabéis De Brow Divine Me refiero Como siempre que ponen Tres por dos Y cosas así Compro Tengo como dos Sin abrir todavía Así que bueno Mira Ya tengo tres Pero vamos Ya sabéis que Es uno detrás de otro Así que yo Feliz Y bueno El lanzamiento ¿Cuál es? Pues este de aquí El Lift and Fix Brow Gel Un gel para cejas Para fijarlas Hacer efecto ¿Cómo se llama? Ay ahora no me saldrá Efecto de este De aplanado Que ahora no me saldrá La palabra Me saldrá en algún momento Yo lo sé Dejadme pensarla Efecto Laminado Ya me ha salido Bueno pues Este de aquí Viene en este envase Que mola mucho Así blanco También un poquito Y viene con un cepillito De cerditas De plástico De silicona Incluso lleva cerditas En la parte superior Y tengo que deciros Que lo que lo he utilizado Me ha encantado O sea Me ha encantado Me parece que Fija súper súper bien La ceja Ayuda a peinarla muy bien Puedes dejarla Todo lo levantada Que tú quieras Todo lo aplanada Que tú quieras Y jolín Mola La verdad es que mola Sabéis que yo soy muy fan Del de Benefit Porque desde que descubrí La mini talla Esa que me dieron En el Seinfra Me enamoré completamente Pero este creo que Le podría desbancar Porque me ha gustado un montón Y además me parece Que está genial de precio Sobre todo en comparativa Al de Benefit Porque el de Benefit Mini talla Ya cuesta lo mismo Que este prácticamente Este cuesta unos 20 euros De hecho por el lanzamiento Pusieron descuento Y esas cosas Vamos que muy bien Y el de Benefit El grande Vale como 30 y pico O sea que bueno No sé En fin Que voy a probarlo más Voy a decidir Cual me gusta más Pero vamos Creo que Va a desbancar Al de Benefit Casi casi seguro Porque va genial Vamos Yo siento el mismo Efecto en las cejas Y cuesta menos Así que eso para mí Siempre es bien Y ya lo último Que os enseño En el vídeo de hoy Y tengo que deciros Que lo he dejado Para lo último A propósito Porque sé que me voy a llenar De fantasía Son estos pigmentos Multicromo Que me han enviado Desde Carla Cosmetics Me escribieron Desde Carla Cosmetics Preguntándome Si mi dirección Seguía siendo la misma Porque hará cosa De un par de años O algo así Me hicieron llegar Un detallito Y nunca habían vuelto A ponerse en contacto Conmigo ni nada Y me escribieron Y fue como Si, si Mi dirección Sigue siendo la misma Pero no tenía ni idea De lo que me iban a enviar Que por cierto Han sacado ahora Un quad de sombras Que vale como 70 pavos Pero es de bonito Que te caes de culo En fin Bueno Que me han enviado Cuatro De los pigmentos Multicromo De la colección Opal Moonstone ¿Vale? Opal Moonstone Y bueno Esto es la fantasía Que nos faltaba O sea, de verdad Sé que siempre digo Lo mismo De está todo inventado Y todo eso Pero aquí Hay cosas que yo No había visto Y tengo que reconocerlo Os voy a hacer unos swatches Aunque bueno Venga Os los voy a enseñar De cerquita primero ¿Vale? Comienzo por ejemplo Por este de aquí Que se llama Moody Co Que es como entre rosado Morado Es que luego los reflejos Vais a verlo luego en el swatch A ver si esto quiere enfocar Que luego cambian un montón Este que lo tengo boca abajo Porque sufrí un pequeño accidente Que es el tono Drama Queen Que es que es Bueno, este es mi favorito Rosado Naranja Dorado Es precioso Sufrí un accidente Tan tonto Como que Vienen con una tapita ¿Eh? Cuando lo abres Vienen con una tapita Y todo Para que no se te vaya Todo al carajo Pero Para la tapita El agujerito es muy pequeño Y claro No te cabe el pincel Entonces tienes como que Poner un poquito Sobre una superficie Sobre la tapa Y demás Pues para coger Pues se me volcó Prácticamente Todo el glitter En la tapa Y claro Y claro Y claro Y claro Meterlo de nuevo Por el agujerito Pues no es fácil Así que este lo tengo boca abajo Para no liarla mucho Luego el tono Cry Baby Que es un moradito Preciosísimo Pero preciosísimo Con reflejos verdosos Y por último Sleepy Head Head ¿Sí? Lo he dicho bien Que es azulado También con reflejos Bueno, 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 bueno Que fantasía Voy a hacer los swatches Bueno, a ver que tal se ve esto Porque ya sabéis lo difícil Que es enseñar los duocromo Pues imaginaos Multicromo Bueno, tenemos Moody Co Drama Queen Cry Baby Y Sleepy Head Es que es otro color Cuando los aplicas Los reflejos son otro color Es que es alucinante En serio Alucinante Y la calidad del polvo Es claro Esto es Fino nivel Dios O sea, fino Fino, 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 fino Súper volátil Súper nada de textura En los párpados Es una cosa loca En serio Es una cosa loca Hay más colores Estos son cuatro Pero hay más colores Y de verdad Que es que Es que es brutal O sea, brutal Fijaos que había visto fotos Y me parecían bonitos Pero cuando los tuve en las manos Fue como en plan Esto no puede ser real O sea Es una cosa loca Me flipan No sé cómo enseñaroslos ya Me flipan Y bueno chiquis Ahora sí Hasta aquí El haul de septiembre Mis compras Y todos los recibidos del mes Que como veis En general Ha sido una cosa Bien completita Como os decía Contadme abajo Que os ha parecido Si habéis comprado Alguna de las cositas Si habéis probado Alguna de las cositas Lo que vosotros queráis Como siempre Aquí abajo me lo dejáis Y por supuesto Abajo en la cajita de información Yo os dejo los nombres de todo Links Donde comprar Descuentos Mis redes sociales Absolutamente todo Lo que sé que os sabéis Así que no olvidéis Echar un vistacito Tampoco os olvidéis De suscribiros al canal Si no lo estáis Y dejadme Vuestro like Muchísimas gracias A todos por estar por aquí Muchísimas Muchísimas gracias De corazón Y ya lo sabéis Nos vemos dentro de nada En un nuevo vídeo Un besazo enorme a todos Chao Chau 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 Chau